Quiero morirme como mueren los inviernos, bajo el silencio de una noche veraniga. Quiero morirme como se muere mi pueblo, serenamente sin quejarme de esta pena. Quiero el sepulcro de una noche sin lucero, luego resucitar para una luna parrandera. Quiero morirme bajo el beso de una novia, y en cada verso de un paseo villanvero. Quiero robarle los minutos a las horas, pa' que mis padres nunca se me pongan viejo. Quiero espantar la mirla por la medianoche, y reemplazar su nido por un gajo de lucero. Quiero el sepulcro de una noche sin lucero, luego resucitar para una luna parrandera. Quiero morirme bajo el beso de una novia, y en cada verso de un paseo villanvero. Quiero robarle los minutos a las horas, pa' que mis padres nunca se me pongan viejo. Quiero espantar la mirla por la medianoche, y reemplazar su nido por un gajo de lucero. Quiero lo dulce de cañaverales, la fruta madura, y un río musical. Si me enamoro me verán entristecido, porque mi suerte tiene alma de papel. Me ponen triste tantos sueños ya perdidos, amores buenos que murieron al nacer. Cuantas promesas se orillan en el camino, se fueron lisonjeras, y hoy las quiero como ella.